Bueno, estamos, hola a todos, os enseño, aquí tenemos el artesano, en pleno paseo Pikachu, conocido popularmente, la calle es la calle Marcial, ven, en frente de Astillero Abencio, en frente de Astillero Abencio, y al lado de los pollos asados y comida para llevar riquísima, ahora seguimos para adelante y nos encontramos con el artesano, la tienda de ropa afrodisiaca en todos los aspectos, ropa de Tailandia, de la India, pendientes, todo hecho a mano, todo exclusivo, miren que vestidos, hoy han hecho la pasarela, mirad que cosas más bonitas, precios estupendos, collares hechos por ellos, gorros, todo estupendo, mirad que colores, estos colores nada más se ven aquí, en el megan, el artesano, el artesano, con musiquita de fondo, ahí le tenemos, pues bueno, tenéis pareos exclusivos, preciosos, vestidos, como podréis ver, y collares hechos a manos por ellas, todo esto es hecho por ellas, corales, todo, todo, de Tailandia, de la India, de todos los sitios, telas estupendas, mirad que tienda más bonita, mirad que cosas más bonitas, a todos los que veis mi canal tenéis que venir al artesano, a todo el que venga al meganos tiene que venir al artesano, solo por verlo ya da uno dinero, mirad, todo esto lo hacen Malú, Blanca, ¿hay alguien más? ¿Cómo se llama? Luis, Adamo, Ramón, Blanca y Malú, todos ellos hacen que el artesano sea una realidad, mirad que cosas más bonitas, todo artesano, como su propio nombre indica, mirad amigas, mirad amigas, todo esto lo hace mi gran amiga Blanca, yo vivo en el piso que ella vivió y en la vibración es el piso de mi vida, porque tengo las mejores vibraciones, bueno, mirad, mirad que flores de migas de pan, estas, no, 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 pero que totales, pero que totales, que bonitas, mirad, mirad, bueno, os les presento, Blanca, la patriarca, ella es el desfile que ustedes van a ver luego, a continuación, ella es la mamá de Malú, y la propietaria, la jefa, la matriarca, miren que clientes más guays, bueno, es que aquí todo, el artesano es artesanía pura y dura, artesanía pura y dura, ella es la patriarca, mi Blanca, bueno, mirad, mirad que cosas más bonitas, tienen regalos, si tenéis algún cumpleaños, algún regalito que hacer a alguna amiga, no vayáis a los chinos, ir al artesano, aquí tenéis el regalo para vuestra amiga, para vuestra chica, para vuestra pareja, bolsitos estupendos, bolsos de piel, de antes, mirad, mirad, de cuero, es precioso todo, pendientes, tenéis todo tipo de pendientes, miren que cosa más bonita, precioso todo, todo, todo el artesano, no hay más palabras, mirad que cosas más bonitas, artesanía pura y dura, mirad, chicas, esa chica que se atreve en juventud, divino tesoro, esas minifaldas, quita sueños de todos los colores, mirad que sitio más bonito, es precioso, esto solo se ve en el artesano, vestido de todo, mirad que colores, mirad que colores, seda natural, mirad que pañuelos de escándalo, de seda natural, mirad que colores, el ropero con vuestro espejo estupendo, hola a todos, bueno, pintados a mano, que están que, pintados a mano, a todos los que, mirad que cosas más bonitas, pintados a mano, y seda natural, es que mira, escalofríos, la carne de gallina tengo, es total, tienen oferta de todo, de todo, para el pelo, mirad que faldas exclusivas, que bonitas, falda de cuero y llante, bueno, bueno, tenéis que venir a todas las que os guste vestir bien, tenéis que venir al artesano, mirad que minifaldas, para la juventud, divino tesoro, o para las que nos atrevamos en algún momento dado, porque nunca se puede decir, de este agua no beberé, y este cura no es mi padre, bueno, bueno, mirad que bolsos, todo, cinturones de cuero, de piel, cholas, sandalias, para todos, para los alemanes que me veis, os quiero a todos, a todos los que veis mi canal, bueno, pues muchos besos, bikinis, mirad que bikinis, mirad que pedazos de bikinis, que bonitos, de los antiguos de toda la vida, de los colores de toda la vida, ay, que bonito, que bonito, es precioso, solo por ver, solo por verlo tenéis que venir, si tenéis vuestra chica, un regalo, que hacer, quedáis siempre estupendas, con el artesano, mirad que cosas más bonitas, máscaras, cajitas, cholas de piel, zapatillas, chanclas, zapatos, todo, bueno, y cremas, estupendas, todo, hay de todo, mirad que sitio más bonito, es pequeño, pero grande, en amor, en artesanía, pura y dura, mirad que lámparas, es que es, es total, un portarretrato, si tienes novia, de todo, mirad que sitio, que bonito, que bonito, bueno, espero que os haya gustado, la visita hoy, en el artesano, acordaros, en el paseo de Pikachu, en frente de Avencio, pescado diario, fresquito, y estupendo, y estupendo, pues nada, si queréis dormir bien, tenéis que venir al artesano, y dormiréis plácidamente, ¿y nombre? bueno, Erika, aquí tenemos a Erika, ha estado estupendo el desfile, y Blanca, estupendo el desfile, te quiero, yo también te quiero, os queremos a todos, que vengáis por el Médano, a ver el gran, al artesano, aquí seréis bien recibidos, muy bien, hasta siempre, adiós, y ahora pongo, bye bye, adiós, arriba el Erchi, muah,